Bueno, muchas gracias y muchas bendiciones para todos ustedes, esperando que prácticamente los cielos no sean abiertos en este momento. Bien, como tú decías, hay una palabra que cambia mi vida, cambia tu vida y es la esperanza. Cuando miramos la esperanza, ella nos conecta con las promesas, nos conecta con los cielos abiertos, nos abre las puertas a otras dimensiones. Precisamente estamos viviendo en un mundo que perdió la esperanza, perdieron el norte, eso pasó con la casa de Israel. Ellos olvidaron la apertura del mar, el maná, las glorias que habían recibido y era tanta la presión que en medio del camino habían recibido que ellos perdieron la esperanza. Entonces dice Ezequiel capítulo 37, 11, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. O sea, la esperanza provoca sequedad, resequedad, apatimiento, cansancio, desmotivación, pero una palabra cambió la vida del pueblo. Hijo de hombre, háblale a la circunstancia, háblale a ese valle. Y el profeta trajo una palabra y esa palabra levantó los huesos. Hubo piel, médula, tejido, hubo carne. Empezaron a profetizar porque cuando la palabra del Señor llega, ella trae tanto oxígeno y tanta vitalidad a nuestras vidas que nos hace sentir fuerte y nos da la oportunidad de caminar hacia adelante. Estaba mirando precisamente mientras venía de camino, cuando Acán, aquel hombre fue prácticamente apedreado en el Valle de Acor. Pero una promesa que el Padre le dio al pueblo de Israel es cambiar el Valle de Acor por Puerta de Esperanza. Cuando yo vi esta palabra, yo dije, wow, porque el Valle de Acor representa el sufrimiento, la penuria, las enfermedades, las angustias continuas, el abatimiento de espíritu, una vida sin sabor, un desespero, dolor, mucho dolor, desconsuelo y una frustración que totalmente nos paraliza. Pero la palabra, qué lindo es que hoy tú recibas esta palabra. La palabra cambió el Valle del dolor, el Valle del sufrimiento por esperanza. Ya no iba a haber piedra en la casa de los hijos de Israel. Ahora era un Dios que se encargaría de extender su mano y darle el poder de la misericordia. Por lo tanto, nosotros, aferrado a estas verdades, estamos creyendo que hay esperanza para tu matrimonio, hay esperanza para tus hijos, hay esperanza para tu empresa, hay esperanza para la restauración. Es cierto, la esperanza está conectada con la fe y la resiliencia. Recuerda que la resiliencia es lo que te hace caer, pero ella misma te levanta y te hace que te sacude el polvo como si nada hubiera pasado. Eso mismo hace la esperanza. Te pone delante del conflicto, delante de las turbulentas aguas de la vida, perdón de la vida, te pone ante cualquier escenario negativo y te dice te voy a dar la victoria para que puedas pasar a otro nivel. Es importante que te llene de esperanza. Tú que perdiste algo en la vida, el Padre dice yo restituiré. Cuando dice la Biblia que aunque ande en valle de sombra y de muerte, yo estaré contigo, no te está diciendo que no va a pasar por el valle, te está diciendo, dándote la palabra de esperanza, yo estaré contigo. O sea, en tu casa, con tu familia, con tus hijos, Él está ahí. Simplemente acostúmbrate a creer este poder maravilloso llamado esperanza. Es la fortaleza de los cautivos, es la luz del que anda en oscuridad, es el amor aquel que necesita ternura y cariño, es el pan del hambriento. La esperanza se ha convertido en el mejor aliado de un hombre o una mujer que estás atravesando el valle, estás atravesando el desierto, los insabores de la vida, Padre nuestro, Rey nuestro, danos esperanza. Como dijo Esdras, si es cierto, hemos fallado, nos hemos olvidado de Dios, pero todavía hay esperanza. El pueblo sabía que la misericordia de Él iba a volver a un pueblo que le había dado la espalda. Entonces, ¿qué es lo que esperamos de Él? Dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar, planes de salud y no de calamidad para daros un futuro y una esperanza. ¡Wow! Esta palabra es tan enriquecedora que me motiva, me alienta a seguir, porque el plan de Dios es darme un futuro cargado de esperanza. Diciéndome, Nelson, mañana el sol brillará trayendo lo que tú necesitas para caminar una milla más. Mañana estaré contigo, mañana el cielo se abrirá, todo saldrá de acuerdo a lo que he planificado. Un texto que para mí ha sido ideal para comprender el tema de la esperanza es Isaías capítulo 3.10. Decida al justo que le irá bien. Eso salió de la boca del Padre. Decidle al justo que le irá bien. Así que te va a ir bien. En cualquier momento de tu vida, todo saldrá bien. Tus hijos volverán a casa. Tu casa será restaurada. El pan no faltará en tu mesa. El calzado y el abrigo. ¡Ah, qué maravilloso! Es saber que en medio de ese diagnóstico médico, el cual el doctor dijo, es un cáncer, hay metástasis. Pon ese tema en las manos de la esperanza. Y dile, Señor, ese es el diagnóstico médico. Pero tú tienes la última palabra. Entonces dice el salmista, Él confortará mi alma. Por amor de su nombre, me dará el confort en el día de las malas noticias. Si bien estaré quieto en el día de la angustia. Así que ánimo, sigan adelante. No se olviden que lo mejor de tu vida está por llegar. Y también lo mejor de tu vida está por llegar.